¿Cuáles son los pasos de la primera parte? Sí, pues yo creo que con estos tres puntos ya la salvación más o menos la tienen medio hecha, entonces para ellas han sido lo mejor que les podía pasar. Pues la verdad es que no, encima ya son dos partidos perdidos seguidos y la semana que viene hay un partido en Sagamés importante y igual la confianza no es tan buena como podía haber sido, pero al final si va gente y todo y un sitio como Sagamés esperamos y deseamos que se tornen los astros por de alguna manera y se gane el partido, porque además cuando estuvimos en la copa pues al final también perdimos ahí y ahora hay que dar una alegría a la afición. Pues ahora después de ya dos derrotas seguidas un poco cabizbajos, la verdad, pero bueno, eso mañana se cambia el chip, viene el reto bonito de volver a jugar en Sagamés, entonces en eso no hay problema, ya la gente se anima en Sagamés. No sé cómo, no me hago tiempo a ver cómo están los resultados ni nada, pero por eso, al final el objetivo quedan pocos partidos, pero hay que sacarlos todos para conseguir esa cuarta plaza y ya no podemos permitir pues ningún fallo más. Pues bueno, he jugado hoy, ya es mi sexto partido y en ese sentido pues contenta porque estoy teniendo minutos, pero joe, a ver si ganamos alguna cuando juego yo, ¿sabes? Pero bueno, al final intentar disfrutar de esos minutos que tengo, que disfrutarlos estoy disfrutando, pensé que los resultados pues no han acompañado, pero bueno, o sea, intentando, pues si no juego animar el equipo a tope, como la que más, como si estuviese jugando y cuando juego dar el máximo. Hombre, pues yo, siendo como soy y tal, pues tener más ganas todavía, o sea, en el sentido, pues vale, no hemos venido con dos derrotas consecutivas, pero bueno, al final se ve, hemos luchado hasta el final hoy, aunque no ha dado sus frutos y entonces pues con ganas, o sea, al final Sagamés se te olvida lo anterior, lo posterior, se te olvida todo, entonces te centras en ese partido y las ganas van a estar ahí siempre. Pues ganar todo lo que queda y con buenas sensaciones, claro, pero al final hoy, por ejemplo, hemos perdido y a mi forma de ver, hemos tenido malas sensaciones contra, entonces los partidos que quedan hay que ganarlos y tener buenas sensaciones también para no dejarte llevar, porque al final igual no estás, no tienes ningún objetivo así primordial salvo la cuarta plaza y no te puedes dejar llevar, entonces, pues, no son finales porque al final no te estás jugando nada, pero como si lo fuesen para competir a lo máximo. Gracias. 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 Gracias.